Mordiendo el mundo Buenos días, ya desayunados, salimos del hostal y hoy nos dirigimos hacia Kunyuan La ruta para hacer el Mae Hong Son Loop sería ir hacia Mae Surin pero hemos decidido saltarnos ese trozo a cortar un poco de kilómetros y ir directamente a Kunyuan en el cual parece pues hay un poco más de atractivos que Mae Surin Así que nos subimos a la moto y empezamos el día Parada de mañanera para reponer fuerzas en el Hot Coffee, el nombre ya lo dice todo Seguimos la rutica después ya de salir del Hot Coffee Es una buena parada porque antes más todos los beneficios que sacan de aquí pues van para una obra social de niños sin casa Así que genial, buen café, buen sitio y encima ayudamos a la gente Nos hemos parado a un lateral de la carretera que hemos visto que había una gente como cosechando y nos están invitando a ponernos a trabajar con ellos ¿Qué hacemos, Ana? ¿Nos ponemos o no nos ponemos? ¿Tú qué crees? ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, va, a trabajar un ratito Pues por hoy ya hemos trabajado suficiente, ¿eh? Cinco minutos al día no está mal Tienen que hacer todo este campo esta gente hoy, dicen Vaya, tienen un faenón que no se lo van a acabar Vaya, tienen un faenón que no se lo van a acabar ¡Hora de comer! ¡Itadakimasu! Ah, no, es que eso no es aquí Esa es la cara de Ana a mi, ¡Itadakimasu! No haré mala cara Ahora porque tú quieras Resulta que íbamos a ir hacia el parque natural de Maesurín, donde hay unas cascadas, unos campos de girasoles muy bonitos y muchas otras cosas Pero, no sé, eran las tres y hemos dicho, oye, ¿por qué no vamos directamente hacia Kumyum y dormimos? Bueno, buscamos el alojamiento porque lo teníamos que buscar y todo Vamos a hacer un café y preparamos lo que son los días siguientes Llevamos ya bastante rato por aquí, por el pueblo y... no sé Todavía no habíamos hecho nada, pero nos ha dado la sensación de que nos hubiese dado tiempo de ir a Maesurín Finalmente lo hemos dejado para mañana por la mañana, así que será cuando vayamos Y ahora nos hemos metido en una cafetería a tomar algo para merendar y descansar un poquillo del día Hoy no es que hayamos visto nada, digamos, señalado Sino que ha sido un poco el trayecto hasta llegar aquí, pues que era muy bonito, la verdad Hemos pasado por algún sitio con girasoles Hemos visto muchos campos de trigo La verdad es que el paisaje nos ha acompañado todo el viaje Y ha estado muy, muy, muy entretenido Mañana seguro que más y mejor Suscríbete si te ha gustado este vídeo para no perderte los siguientes Dale al like y déjanos un comentario Recuerda que para comerse el mundo, primero hay que morderlo ¡Suscríbete si te ha gustado este vídeo! ¡Gracias por ver el video! Gracias.